Hola que tal amigos les saluda su amigo Edgama desde la Ciudad de México en esta ocasión para dar respuesta a una pregunta de cómo vectorizar una imagen sencilla descargada desde internet para ello vamos a utilizar la aplicación de Corel y bueno yo he seleccionado esta imagen como podemos ver bueno si es sencilla y es la que vamos a proceder a vectorizar damos clic en vista previa y solo basta seleccionar copiar imagen una vez copiada la imagen abrimos nuestra aplicación de Corel y en un documento nuevo procedemos a pegar la imagen que tenemos en el portapapeles podemos apreciar que la imagen es de muy baja calidad incluso bueno hasta se ve dentada se ve pixeleada con varios niveles de grids y para poder tener una vectorización medianamente adecuada tenemos que aumentar la calidad primero de la imagen para ello bueno nos vamos a mapa de bits convertir a mapa de bits y vamos a seleccionar en resolución vamos a dejar como viene predefinido que es 300 píxeles por pulgada y vamos a seleccionar la escala de grises estas opciones las dejamos tal como vienen y damos en aceptar si hacemos un zoom vamos a ver que se ha multiplicado se ha suavizado pero se ha multiplicado la cantidad de tonos de grises que tiene la imagen para resolverlo vamos a seleccionar el menú efectos ajustar y vamos a ajustar el brillo, el contraste y la intensidad generalmente el programa viene con estos valores ya predefinidos y lo que vamos a realizar es deslizar esta barra hasta la izquierda hasta que nos de el menos 100 vemos que la imagen se ha oscurecido totalmente luego vamos a aumentar el contraste al 100 y en intensidad igual vamos a aumentarlo hasta el 100% vamos en aceptar y ahora vemos que ya se nos han disminuido un poco las gamas de gris para proceder a la vectorización seleccionamos vectorizar mapa de bits y elegimos la opción vectorización rápida como podemos ver ya nos ha vectorizado toda la imagen sin embargo tenemos otra opción que nos va a permitir incluso refinar un poco nuestra vectorización para ello bueno pues vamos en deshacer seleccionamos nuestra imagen y en este menú vamos a seleccionar la opción vectorización por contorno artelínea en la ventana que aparece vemos que ya está procediendo a la vectorización ya la ha realizado y si nosotros damos clic pues vemos ya el resultado sin embargo hay algunas cosas que no terminan de gustarme como por ejemplo aquí estos digamos saltos en la línea voy a disminuir un poquito el detalle voy a aumentar el suavizado con esto bueno ya tiene un trazo un poco más definido ahora estamos viendo aquí que nos aparecen dos colores este es el resultado gracias a que habíamos corregido lo que fue el brillo, el contraste y la intensidad vemos entonces que tenemos dos colores que es el blanco y el negro y tenemos seleccionado el quitar fondo si ustedes no lo tienen seleccionado bueno pues lo seleccionan para que les quite todo el blanco del contorno sin embargo vemos que algunas zonas todavía faltan por retirar podríamos optar por quitar todo el color de la imagen y ya nos quedaría solamente el trazo en negro pero si nosotros quisiéramos digamos colorear el resto de la imagen pues tendremos entonces que estar creando esas curvas para poderles asignar el color deseado le vamos a quitar esta opción para que nos deje todo lo que es la base blanca y esta parte la vamos a trabajar un poco más adelante si está seleccionado el agrupar por objetos lo deseleccionamos y ahora procedemos a ir a la pestaña de colores como podemos ver está en escala de grises nos está asignando el blanco en escala de grises y el negro en escala de grises entonces lo que vamos a hacer es editar esos colores en este menú seleccionamos el perfil de color que deseemos en este caso yo voy a seleccionar el RGB y vemos que ya me pone el blanco le damos en aceptar y de igual manera vamos a editar el negro lo vamos a pasar a RGB automáticamente el programa asigna el equivalente a la escala de gris lo convierte en negro y le damos en aceptar con esto es suficiente y al dar aceptar ya podemos ver en nuestro administrador de objetos que ya nos ha vectorizado la imagen vamos a desagrupar todos estos objetos y para poder visualizar correctamente o cómodamente nuestra imagen vamos a crear un rectángulo y lo vamos a poner, no sé, color amarillo y este lo vamos a mandar hasta atrás de la capa ahora sí ya podemos ver los colores que conforman nuestra imagen y lo que vamos a proceder es seleccionar aquellas imágenes aquellas curvas que nos están sobrando por ejemplo en este caso solamente es esta una vez realizado esto ya podemos proceder a colorear nuestro objeto como dejamos las curvas que componían el color blanco pues nosotros ya podemos proceder a cambiar el color no sé, se me ocurre que podría ser un mantil azul una faldita digamos naranja y el color de la piel vamos a seleccionar alguno que nos convenza por este lado vamos a seleccionar este es rosa, bueno, está bien aplicamos el mismo color para el resto de la piel y pues ya podemos proceder a cambiar el tono del pelo por ejemplo no sé, a lo mejor esto parece ser que es una pistola para secar el pelo podríamos seleccionar algún color acorde, no sé, a lo mejor un gris y esta parte generalmente son más oscuras entonces no sé, vamos a seleccionar este aquí me parece ser que está estas son unas tijeras y este vector nos estaba sobrando al igual que este incluso este no sé me parece que eliminé parte de la mano le ponemos deshacer y ya nada más eliminamos estos vectores que nos están sobrando aquí me falta una parte del pelo y bueno, pues a lo mejor igual su camisola sí que sea blanca esto a lo mejor podría ser no sé, de un tono verde y sus zapatitos a lo mejor se me antoja que podrían ser cafés ya con esto, bueno, ya tenemos nuestra imagen vamos a eliminar y se me ocurre que la mano también podría ser del mismo color de la piel, ¿verdad? y ya con esto ya tenemos nuestra imagen aquí ya podemos a lo mejor eliminar eliminar el nombre o incluso agrupar nuestra imagen con lo cual pues ya nos va a permitir escalarla al tamaño que nosotros querramos sin una pérdida de calidad y bueno, pues eso es todo realmente resulta fácil vectorizar este tipo de imágenes cuando están en blanco y negro a lo mejor cuando se complica un poco es cuando son a color pero bueno, de momento espero haber dado respuesta a la duda de de nuestro amigo y que pues haga sus prácticas que haga sus prácticas vectorizando y pues también que comparta con todos nosotros los resultados eso es todo les envío un abrazo donde quiera que se encuentren y por aquí vamos a estar compartiendo más videotutoriales un abrazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!